Fritz Klingenberg fue aquel militar alemán de las Waffen SS que sirvió en la división das Reich y posteriormente comandante de la 17ª división SS de granaderos Panzergotsbomber Ligingen. Fue conocido por su papel en la toma de Belgrado con sólo seis hombres en 1941. Nació en 1912 en Robert Hagen de Mecklenburg. Tras completar su educación secundaria comenzó sus estudios de ciencia e historia. En 1931 se alistó en las SS. Posteriormente dejó sus estudios universitarios para formar parte del SS Berfugunstrupe o SSVT en 1934 y fue uno de los primeros oficiales de las SS, graduado en la Junkersule de Waldorf. Un año después, el 20 de abril de 1935, asciende a SS Untersturmführer. Tras su graduación, fue destinado a la SS Estandarte Germania y más tarde se uniría a la división SS Das Reich al equipo de Paul Hauser, que había sido nombrado inspector de la SSVT. Ascendiendo a SS Obersturmführer el 12 de diciembre de 1937. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial lo cogió cuando formaba parte de un equipo de inspección de la SSVT, liderado por Paul Hauser. A principios de 1941, Klingenberg, en ese momento SS Hauptsturmführer, desde junio de 1939, participó con las tropas de las SS en la invasión de Yugoslavia. Principalmente el objetivo era internarse rápidamente en Yugoslavia para luego atacar Grecia, pero Klingenberg desobedeció las órdenes y decidió reconectar a Belgrado con sus unidades, muy por delante, del resto del ejército principal. Encontrando un bote, cruzó el río Danubio, con la intención de transportar una fuerza considerable para tomar la ciudad, sin embargo, el bote acabó hundiéndose, y tan solo quedaron él y seis de sus hombres. Fried Klingenberg, ya en tierra, topó con algunas tropas yugoslavas. Después de una serie de tiroteos, los alemanes, que no sufrieron víctimas, y capturando a varios soldados yugoslavos, llegaron al centro de Belgrado, izando una bandera alemana. Inmediatamente el alcalde Gebremtomig salió a su encuentro. El astuto Klingenberg le dijo que había un bombardeo de artillería a punto de lanzarse y un inminente ataque de la Luftwaffe. El alcalde, impresionado por la seguridad y el temple de los alemanes, les entregó la ciudad el 13 de abril. Instantes después, algunos hombres más de Klingenberg, que se habían quedado rezagados, cruzaron el río, e hicieron una demostración de su presencia, aparentando así ante los yugoslavos, que había más soldados alemanes, de los que realmente había. Finalmente, cuando el resto de tropas de la división Das Reich, llegaron al lugar, quedaron estupefactas ante tal situación, puesto que en un principio se había ideado, un complejo plan, para la toma de la ciudad, que se esperaba iba a costar miles de vidas, y que por tanto, ya no iba a ser necesario. Cuatro días después, el ejército yugoslavo se rindió. En dicha campaña, los alemanes tan solo tuvieron 150 bajas. Tras esta hazaña Klingenberg, se convirtió en todo un héroe nacional, y fue galardonado con la cruz de caballero de la cruz de hierro. Aunque después, cuando Klingenberg, y sus hombres capturaron la ciudad, el ejército alemán, creyó en algún momento, que era una trampa de los yugoslavos, y hasta consideraron traidor a Fritz Klingenberg. Posteriormente fue ascendido a SS Sturmanführer, el 1 de septiembre de 1941. Cuando comenzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, la Das Reich, fue enviado a la batalla. Más tarde, Klingenberg, se distinguió en Karkov, Minsk y Kursk, obteniendo muchas menciones de honor, en los despachos del general Heinz Buderian. Finalmente, recibió las hojas de roble, para su cruz de caballero, y ascendido a SS Sturmanführer, en 1943. Se convirtió en el favorito personal de Paul Hauser, comandante del segundo cuerpo Panzer, de las SS, hasta la Operación Kursk-Kiorel. Finalmente, el 21 de diciembre de 1944, fue ascendido a SS Sturmanführer, y dos semanas más tarde, el 12 de enero de 1945, recibió la orden, para tomar el mando de la 17ª División SS, de Granaderos Panzergotsbomberlichingen. Dicha división, se acabó uniendo al 13 cuerpo de ejército de las SS, del general Max Simon. Combatiendo en el sureste de Saarbrücken, en la zona comprendida entre Neustadt y Landau, contra el 7º Ejército de los Estados Unidos. El 23 de marzo de 1945, con la resistencia alemana a punto de caer, Klingenberg, con tan solo 32 años de edad, falleció al ser alcanzado por un proyectil, durante un tiroteo en las proximidades de Gersheim. Fue enterrado en el cementerio de guerra alemán, en Andillí, Francia.